Carmela, ¿cómo estás? Qué bueno poder conversar contigo esta mañana. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Sergio. Bueno, para mí un placer poder hablar contigo un rato y destacar este trabajo también de muchos emprendedores que hay y regados por el mundo. Y tú eres ejemplo de ello. Yo siempre pregunto, cuando comienzo con estas entrevistas, ¿qué tiempo tienes fuera del país? Ajá, muy importante. Tengo ocho años fuera. Ocho años fuera de Venezuela. ¿Y te viniste directo a Estados Unidos? Directo a Estados Unidos sin ningún plan. Como dicen, vamos a probar suerte al sueño americano. Al sueño americano. Probar suerte. ¿Y te dedicabas en Venezuela exactamente a qué, Carmela? Bueno, fíjate, yo vengo de una familia italiana. Ajá. Desde los 15 años, tú sabes cómo son. Desde los 15 años, mi papá me enseñó mucho los valores del trabajo, de cómo trabajar. Me inculcó muchos, muchos valores. Y comencé ayudándolo a él desde los 15, 16 años con un negocio familiar que teníamos. Luego, allí, pues fui creciendo y emprendí mi propio negocio. Y en los últimos años yo tenía una zapatería donde vendía una marca brasilera en Venezuela. Bueno, en Maracay, prácticamente. Se nota el acento. Sí. Maracucha, 100%. Sí. Sí. Entonces, bueno, ya luego, tú sabes, todas las situaciones obligadísimas a salir del país, por supuesto. Llegué aquí hace ocho años sin saber qué hacer. Bueno, últimamente, cuando yo tuve esta zapatería, también tuve como una facilidad allí en el mundo de la moda y el modelaje, donde participé al final de esos años en muchas revistas, como portada de revistas, de diseñadores, desfiles, publicidad. Entonces, yo cuando me vine, como me vine sin ningún plan, con un poco de ahorritos, a ver qué pasaba, yo traje eso también. Porque en el tipo empresarial aquí, yo decía, bueno, en Estados Unidos hay todo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, vamos a ver. Y esto me sirvió aquí como para empezar. Yo me traje ese book de todas esas cositas que había hecho allí en el mundo como del modelaje y busqué una agencia y me metí como en ese campo al principio. Pero obviamente no era lo que yo quería hacer. Desde un principio no era, era como que una facilidad que yo tenía ahí, pero no era lo que a mí me encantaba. Sin embargo, mientras tú llegas aquí, no quieres gastar ni un dólar de los ahorritos. Yo dije, bueno, a ver qué sale. Repartí flyers en la playa. Pegué una ahí con una publicidad de una, para un cable de televisión, una antena de televisión. Y ahí me metí bien. Trabajamos mucho como promotora, promociones. ¿Qué más? Y bueno, en ese interín, yo dije, oh Dios mío, obviamente el mundo se congeló por los dos primeros años. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vendimos, hicimos un negocio de comida, Tito y yo vendíamos comida, Tito hacía Uber. Nos montamos en una feria de estas de, una feria. Y vendíamos comida allí, bueno, hicimos de todo. Sin embargo, yo, todas las mañanas, yo le he hecho este cuento a todo el mundo porque era, es real. Yo todas las mañanas cuando iba al gimnasio, que era la única cosita que podía hacer, mientras pensaba qué era lo que realmente iba a hacer. Yo decía, Diosito. Y lo mira, me decía yo. Porque obviamente en Venezuela teníamos todo. Y empezar aquí de cero era como, yo decía, Diosito, por favor, ¿qué puedo hacer? Pues decía, ¿qué puedo hacer aquí que no esté hecho? Bueno, todos los días pensando, pensando. Y una de las cosas que nosotras, las mujeres venezolanas, yo creo que, bueno, colombianas y todas tenemos, es que siempre queremos arreglarnos y vernos bien. Es ser algo que, si lo necesitamos, forma parte de nuestro ADN. Tú puedes estar como sea, pero la mujer latina y la venezolana más, pues siempre quiere estar de punta en blanco. Y bueno, en Venezuela yo tenía, yo soy muy exigente realmente. El que me pintaba el cabello era uno. El que me hacía las uñas era otro lado. El que me, no sé tu esposa, tú debes saber. Sí, claro, claro. El que me hacía las cejas era otro lugar. Y bueno, aquí, aunque yo no quería gastar, yo necesitaba una vez al mes, hacerme por lo menos las uñas, porque ni me arreglaba las uñas. Yo no quería gastar nada. De los ahorros, nada. Yo decía, Dios mío, el pelo lo conseguí, el cabello, las uñas, ok. Las cejas, eso era un tema. Conseguir y que me sacaran las cejas como a mí me gustaba, yo decía, no puede ser. Iba y entonces gastaba eso. No era mucho, pero lo que gastaba me dolía. Yo decía, no, no me gustó, no puede ser. Intentando e intentando, fíjate que la misma necesidad me llevó a reinventarme, ¿no? Entonces, me sacaba el lugar y yo decía, cúchale, no puede ser. Estamos en Estados Unidos. Las sacan, las limpias, pero no me dan el diseño que a mí me gusta, no lo consigo. Yo voy a aprender. Dije yo, pero, claro, tú vienes de Venezuela. Yo venía con una empresa atrás. Yo no puedo sacar cejas nada más. No por denigrar, sino tú sabes. Solamente sacar cejas. Yo no puedo sacar cejas. Yo tengo que ver qué hay más allá de eso. Detrás de eso. Detrás de eso. O sea, algo como que un poquito más, con una visión más allá. Yo decía, me voy a meter en internet, voy a ver negocios de beauty, a ver qué puedo hacer. Y encontré, pues, buscando, buscando, buscando esta técnica de todas las partes del beauty que me gustaba, pues, me llamaba la atención por mi misma carencia de lo de la ceja. Encontré esta técnica de micropingüentación y yo, ¡ah, caramba! Yo empiezo a ver y yo digo, pero esto no lo hay aquí. Por supuesto, como yo era nueva en este mundo, sí lo había, pero no con esa delicadeza, con ese toque que yo estaba viendo. Y yo dije, yo lo quiero hacer, seguramente aquí hay, pero yo lo voy a hacer así, como está aquí. Y la competencia, decía yo, ¡ay, la competencia! Porque empecé a buscar y bueno, aquí había, ya eso, ya era un negocio también. Yo decía, ¿sabes qué? No importa, no importa. Así no lo hay, yo lo voy a hacer así. Y ahí fue cuando comencé a, pero siempre, ¿sabes? Siempre sentía la corazonada, sentía como, yo no sé cómo explicarte, yo sentía que me iba a ir bien. No sé. O sea, había un instinto, había algo que te decía, me va bien. Yo tengo eso un poquito desarrollado. Yo decía, no sé, Tito, y yo le decía a todo el mundo, ¿qué te parece? Mira, quiero hacer esto. Y que te parecen, bueno, y todo el mundo así como que, dale, a ver. Claro, es que si a mí me preguntan, yo te digo, mira, no tengo idea. O sea, yo de ese mundo no conozco nada. Claro. Pero bueno, pero hay un público muy cautivo, ¿no? E interesado por el tema, Carmela. Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces, así empecé. Una vez que comencé primero como de casa en casa, me dicen. Instagram, estaba yo con la maletica, entonces después vi que Brickett, tenía que ir a Brickett. Dos horas abajo esperando el estacionamiento. Pagar aquí, pagar allá, ir y venir de otro lado, Doral. Aventura. Yo, no, esto no cuadra. Sí, claro, los primeros, el primeros meses, pero yo decía, no, esto no cuadra. Sí, vamos a ver cuándo. Ya empecé a tener un poquito más de clientela. Entonces renté un espacio dentro de una peluquería, renté un espacio. Este espacio era pequeño, te digo, o sea, que habíamos un escritorio, al principio tenía, y yo. Este, pues nace Titico, yo me lo llevaba. ¿Tu hijo? Yo me lo ponía, yo ponía, llevaba a mis clientes, me disculpan, pero ajá, a mí me disculpa, yo te voy a hacer tus cejas bellas. Pero él se portaba, Dios mío, que Ángel, yo agarraba dos sillitas y lo acostaba ahí, él se quedaba dormido. Yo Titico, ya voy a hacer una sillita. Le decía, voy a hacer una sillita. Lo acostaba ahí, él se quedaba dormidito. Y yo terminaba de hacer mi trabajo y me llevaba a mi muchacho. Con el tiempo, me fueron recomendando entre clientas y clientas y clientas. Y ya las mismas clientas me decían, ajá, ya yo me hice la micropigmentación. La micropigmentación, para los que no saben, es un maquillaje semipermanente en las cejas. Ok, ok. Entonces existe en las cejas, en la línea de ojos y a hoy por hoy en los labios también. Ok. Y sí, es un poquito más complicado, no es solamente sacar cejas, sino ya es como tatuaje. Ok. Es como una especie de tatuaje. Entonces, bueno, una vez que ya tenía mis clientas, estas clientas luego con el tiempo me llamaban, ¿ahora dónde me las saco? Porque yo tenía que ser contigo. Me decían, yo no quiero que nadie más me toque ni me dañe mis cejas. Y así, poco a poco, fue creciendo el equipo. Entonces, contraté a otra persona para que a las mismas clientas que yo les hacía el tatuaje me ayudaran con el diseño y la depilación. Y poco a poco, así fue creciendo. Una vez que estaba en ese espacio, yo tenía los lunes, fíjate cómo yo fui en el mismo espacio, traté de sacarle el máximo jugo. Yo tenía el lunes libre. Yo decía, bueno, pero esto ya está alquilado, ¿qué hago aquí los lunes? Y ya tenía un grupito ahí que me seguía en esta ventanita que ha sido como una maravilla para muchos. Yo decía, bueno, los lunes voy a poner a alguien a que haga faciales. Y voy a promocionar los faciales con la misma clientela que yo tengo. Y buenísimo, la receptividad fue buenísimo. Entonces tenía los lunes de faciales y yo agarraba un porcentaje de allí. Y ya el resto de la semana trabajaba la chica y yo. Y así poco a poco, Sergio, así poco a poco. Bueno, y has crecido tanto ya. Yo te dejé hablar todo lo que quisieras porque ustedes los maracuchos hablan hasta, bueno, pues hasta por los codos. Y es difícil agarrarlo un puntico. Pero qué impresionante, ¿no, Carmela? O sea, empezar, digamos, con prácticamente nada. Y poquito a poquito, por esa constancia, por el hecho de que, bueno, de que quieres superarte, de que quieres también, bueno, hacer un negocio, cosa que no es nada fácil, porque los obstáculos están siempre en el camino. Pero fíjate tú, tú incluso decías que, o comentabas, que te llevabas a tu hijo para estar contigo en esos momentos en los cuales tenías que trabajar. Y así como tú, hay muchísimas personas. Yo quiero que esto también sirva un poco de ejemplo para aquellos que están empezando un negocio, un emprendimiento, que mira, que no hay obstáculo que pueda impedir que tú logres tu objetivo. ¿Correcto, Carmela? Bueno, pues sí. La verdad que, fíjate, ¿no? Todo el mundo viene con el sueño americano. Sí se puede lograr. Pero realmente, como dicen muchos en manera de chiste, lo que hay es sueño. Sueño de ganancia. De duerme, de duerme, de cansarse, sí. Porque realmente lo logras, pero hay que trabajar. Se logra. Pero yo llevo, por ejemplo, con esta profesión, cuatro años de los cuales, cuatro años seguidos, dándole, dándole, dándole todos los días. Sacrificas mucho tiempo con tu familia, por supuesto. Antes a mí me criticaban. Sacrificas tiempo por tu familia, pero es que no. O sea, de verdad que gracias a Dios, yo he sido muy determinada, ¿no? Yo soy muy enfocada. Sacrificas tiempo con tu familia, con tus hijos, con tus amistades. Porque yo hablaba con una coach. Y me decías que ciertamente el éxito es solitario. Porque te alejas de muchas personas. O sea, empiezas como que, ok, me fue bien aquí, pero tienes muchas carencias también. Porque dejas de socializar, dejas de tener esta parte que también nos hace falta como seres humanos. Bueno, aquí es un poquito difícil, pero no es imposible. Se puede lograr y, pues, con ganas, trabajando de verdad. Porque no es como en Venezuela, que ciertamente tú pones algo en la esquina y vendiendo empanado. No te vas a morir de hambre. Claro. Ya es un poquito más formal todo. Sin embargo, la persona, un mesonero aquí, se puede sacar un carro último modelo fácilmente. Sí. Sí. O sea, hay ese crecimiento, sí, las posibilidades. Sí. Si tú tuvieras frente a ti a una persona que está como quien dice, comenzando como tú. O sea, si te encuentras a una Carmela en el camino, ¿cuál sería la recomendación que le darías a esa Carmela que está empezando? Mira, yo le diría primero, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? Porque tampoco podemos hacer algo para tratar, ah, no, a ella le fue bien, a mí seguro me va a ir bien también, yo voy a hacer lo mismo. No funciona de esa manera, porque cada quien tiene, trae consigo un camino, el camino de vida es distinto para mí o para otra persona. No significa que vayas a hacer lo mismo y seguramente te va a ir bien. Seguramente sí, pero tienes que hacer algo que de verdad te guste para que no se sienta esa carga pesada. Yo, desde un principio, de mi misma necesidad, vi esta oportunidad, sin embargo, me encantaba. Yo recuerdo desde que era pequeña, yo le decía a mi papá, papi, yo quiero tener un spa, yo voy a tener un spa. Y me imaginaba, pero me imaginaba estos spas de barro, agua, caliente, así, plantas. Y yo me lo imaginaba así, porque mi papá tenía un terreno y yo decía, yo lo quiero hacer aquí. Y yo me lo imaginaba ahí. Siempre me gustó este mundo de la belleza. Entonces, realmente empezar por algo que te guste y de ahí, ¿te gusta la repostería? Dale, duro, sin parar. Que hay varias que lo hacen, no importa. Tú puedes tener el punto diferenciador, tú no sabes cuál es tu punto. Por supuesto. ¿Te consideras una mujer exitosa, Carmela? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo logré. Sí, sí, sí. Y aunque falta mucho camino por recorrer. Por supuesto. Lo logré, pero no todo es completo en esta vida. Ajá. La felicidad no es completo. Ok, logré esto, pero, ¿sabes? Hay cierto, como te vendía comentando, el éxito es solitario. Ok, soy exitosa, logré hacer esto, que muchos, muchas personas me dicen, bueno, pero es que tú manejas tu tiempo a tu manera. Tú puedes manejar tu tiempo a tu manera, es verdad. Pero estoy en un punto en que el negocio todavía depende un poquito de mí. Entonces, ya cuando yo vea que funciona solo, que ya está en la recta final, entonces yo voy a decir, lo logré, voy a tener tiempo como para hacer muchas otras cositas que vendré. Bueno, pero ya vendrán otros problemas, otras cosas. No, y no solamente material, ¿no? Cositas, me refiero, espirituales, tener tiempo para dedicarme a esto, a sanar, a escuchar, a ir a este, como dice Tito, acompáñame. Quiero ir a, mi esposo es fanático de Tony Robbins, de estos mentores. Yo ya va a darme un momentico, que no puedo. Estos talleres son de una semana, entonces, bueno, como llenar estas partes, que sí me interesa, pero estar concentrada todo el tiempo en el trabajo, pues no tengo el tiempo todavía. Ya vendrá el momento para ello. Yo creo que definitivamente sí, eres un ejemplo para muchas personas que cuando comienzan, pues, un proyecto a veces, pues, sí sientes que te cansas, pero no es lo que siento en tu caso, Carmela, nunca, nunca perdiste el norte, nunca perdiste, como quien dice, esa meta y por eso la lograste. Lo que me parece, digamos, escuchándote, escuchándote hablar, pero las metas se fijan, digamos, que casi a diario. De hecho, recientemente tuviste la oportunidad de ganarte un premio interno en el país, aquí en Estados Unidos, un premio que es muy importante para tu carrera, ¿no? Sí, yo veía esa publicidad y yo decía, pero una vez hablando con una amiga que está en el mismo Ramos, deberías de ir, o sea, ¿por qué no deberías de ir? Y yo, ay, ¿qué estoy tan ocupada? Decía, yo estoy tan ocupada, pero me inscribí dos semanas antes. Y me decía, ay, si ganas, y yo decía, ¿tú crees? Cuando yo me meto, me registro, llego al lugar, eso es, como las Olimpiadas en el Mundo de las Cejas. Exacto, explica un poquito eso, ¿ok? Eso es las Olimpiadas en el Mundo de las Cejas del maquillaje semipermanente, ¿ok? Yo ingreso allí, me meto en la competencia, no sé qué, semifinalista, ya yo dije, ya, me lancé nueve pochas para atrás, estaba ahí ya en las carteleras. Dios mío, qué nervios, qué horror, llegué, teníamos que trabajar con una modelo en vivo para demostrar, ¿no? Como que el talento, trabajamos con una modelo en vivo, esto es algo muy delicado, yo lo hago como con agujas y tiene que ser en las cejitas. No puedes temblar, no te puedes tener miedo como ni a la sangre, ni, o sea, tienes que tener buen pulso para lograrlo. Imagínate tú en una stage con muchas competidoras, los nervios, los hueses allá, la música aquí, la adrenalina, yo te, era, fue, de verdad, una experiencia, yo temblaba, yo cuando yo decía, Diosito, por favor, ayúdame, porque los ojos se me ponían aguados, entonces no podía ver, es algo bastante de cuidado, el hacer esto y sobre todo en el rostro, tú no quieres dañar un rostro, yo tengo, me dedico el tiempo para poder realizar algo especial en algo tan preciado como el rostro. Entonces, bueno, en fin, cuando ya termino, veo para los lados, y fui una de las primeras en terminar, y yo, ay Dios mío, que eso era un reto para mí, porque yo me tardo demasiado, yo soy muy perfeccionista y me tardo. Yo era un reto para mí, yo dije, wow, lo terminé, gracias a Dios mío, gracias, gracias. Bueno, a lo que voy, el jurado estaba formado por parte de, eran rusos, muchas nacionalidades distintas, entonces lo que es lindo para los latinos no es lindo para los rusos, ni para, tú sabes, cada quien tiene como que su diferenciador y sus gustos, ahí había muchos rusos, el jurado era de muchas personas rusas, yo dije, puede que gane, puede que no gane, decía yo, porque imagínate, lo que me gusta a mí no es lo mismo que le gusta a estos rusos. Claro, 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 claro. Al otro, terminé, bellísimo, espectacular, tomamos fotos, las chicas se paran, lo transparente de esto es, disculpa que me sienta, es que ellos califican por la modelo, todas las modelos se paran, y entonces el jurado va, no saben quién lo hizo, ellos se fijaron, fue de las modelos, al otro día era la premiación, número 3, nada, el tercer lugar, nada, yo Dios mío, qué pena, si no quedo, en la 3 no soy yo, el lugar número 2, tampoco, cuando dicen lugar número 1, modelo número 3, yo sabía que modelo, yo volteo y miro a la cámara, yo Dios mío, no podía creerlo, eso era lo máximo para mí, las olimpiadas en la ceja, campeona nacional, microblading, 2022 en Estados Unidos, yo decía, esto no puede estar fácil. Bueno, pero imagínate, lo que comenzó como un, no sé qué hacer, mira cómo concluye, ¿no? Bueno, no concluye, porque forma parte del camino, bueno, pero terminas en este momento, pues, obteniendo un premio, un reconocimiento a tu trabajo en esta área, y bueno, creo que, te quiero, así como para, para, exacto, se hizo realidad un sueño, para ir concluyendo, Carmela, ¿hay un secreto para el éxito? Bueno, la verdad que, como yo te digo, o sea, no te sabría decir, o sea, yo, a mí lo que me funcionó fue, que me gustaba lo que hacía, y la constancia me llevó a, ¿ok? Eh, no, no te sabría decir si es cuestión de suerte, porque, por ejemplo, mi papá, a veces dice, bueno, puede ser suerte, porque como él, no, o sea, él no le entra, él está en otra rama totalmente distinta, él no procesa lo que me está pasando, él dice, o sea, qué bien, llora, emociona, pero es como una rama totalmente distinta para los padres, estas épocas, y no, ¿sabes? No, no lo hay que procesar, pero, no sé, a mí hice lo que me gustó, le hice caso a mi intuición, de mi necesidad nació esta, este interés, y soy determinada y constante, y entonces, pues bueno, no, no, no te sabría decir lo que sí. No, 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 es que lo dijiste perfectamente, el secreto es la constancia, la pasión, eso es, la pasión, la constancia, la dedicación, el esfuerzo diario. Y no compararse, ay, ya lo hizo, yo lo voy a hacer, si a ella le fue bien, a mí me va a ir bien, porque cada quien tiene un camino que recorrer diferente, y tiene muchas cosas distintas, que sin quien es lo que le gusta, cualquier cosa puede ser. Así es. Carmela, te agradezco muchísimo el haberme permitido conocer tu proyecto, este emprendimiento que comenzó, como decía ella, en un puestecito por allí, y fíjense ustedes poco a poco lo que hay venido logrando, tiene su propio establecimiento hoy día, llamado So Beauty Miami, aquella chica que está aquí en Miami, bueno, nada, ya lo saben, pueden contactarla directamente, y se vean tan lindas como Carmela, como la ven allí, porque además, que tienes que mostrar todo el tiempo tu arte, ¿no? Sí, como todo, como todo, tengo que ser el ejemplo de. Aquí las chicas te preguntan tu cuenta, efectivamente es arroba So Beauty Miami, este, por allí la pueden buscar, esa es su cuenta de Instagram, por allí pueden buscarla, y bueno, por supuesto contactarla, y cualquier cosa que quieran, vayan de parte mía, y seguramente les va a hacer un descuento, mentira, mentira. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por la invitación, de verdad, para mí es un honor y un placer. No, para mí un placer, de verdad, saber que hay gente como tú, que está haciendo las cosas muy bien, y aunque quizás algunos ven como que, bueno, pero, esto es algo como muy, no sé cómo decirlo, como muy superficial, como que, no, pero es que, por favor, forma parte de cada quien, ¿no? Las mujeres, para mí, las mujeres, yo, para sentirnos bien, necesitamos vernos bien, yo estoy 100% de acuerdo con eso, si tú no te sientes bien contigo misma, no solamente por fuera, internamente, si no te sientes bien con lo que estás viendo, ¿cómo puedes ayudar a los demás, a tu hijo, a tu familia? Tienes que estar tú, por dentro o por fuera, y luego darle la máscara de oxígeno a los demás. Así es, así es, me encantó este cierre. Beso grande, Carmela, un fuerte abrazo. Chao, mi amor. Y creadora de So Beauty Miami, un fuerte abrazo, y bueno, nada, seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. A ti, mi amor.